Actividad en la Conca Champions y el día de hoy miércoles León sufrió, pero se llevó la victoria 1-0 sobre Tauro de Panamá, el gol llegó al 54 un centro de Jairo Moreno rebotó accidentalmente en un central de Tuaro y el balón cayera a los pies de Iván Moreno, quien no dudó en disparar de primera para el 0-1. Con este apretado resultado, la fiera ganó la ida de octavos de final y buscará sellar su boleto a la siguiente ronda el jueves 16 de marzo en el Estado León. En este mismo torneo Atlas fue a pasar vergüenza a Honduras y cayó goleado de visita por el Olympia 4-1, los locales abrieron el marcador apenas a los 9 minutos a través de Kevin López, tras intervención del VAR Atlas tuvo penal a favor a los 15 minutos el encargado de ejecutarlo fue Julio César Fett con el que empataba el marcador. Así acabaría el primer tiempo 1-1, ya en la segunda etapa llegaría el festival de goles del Olympia en doble ocasión Jorge Benguche al 55 y 72, y también de Jerry Benson de penal al 61, el conjunto catracho había marcado el quinto al 77, pero él fue anulado por un fuera de lugar. La vuelta de este duelo será el martes 14 de marzo en el Jalisco, creen que el Atlas le pueda dar vuelta al marcador. Antes de continuar con el vídeo no te olvides suscribirte y darle like al vídeo. Kingsley Coman en entrevista con Spien, el delantero del Bayern Múnich asegura que le gustaría disputar un encuentro en el estadio universitario frente a Tigres. Claro, jugamos ante Tigres en el Mundial de Clubes después de haber obtenido la UEFA Champions League y fue un partido muy bueno y creo que sería muy bueno jugar en su estadio, fueron las palabras del jugador. El delantero galo habló también sobre el siguiente mundial, que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá y se mostró emocionado sobre la posibilidad de venir a territorio azteca para jugar alguno de los partidos de la selección francesa. Sería bueno, nunca he estado ahí. Es un país que me gusta, me gustan los países de Latinoamérica, nunca he estado ahí pero veo la cultura, la música, todo, algo que me gusta, así que creo que me encantaría el descubrir este país en un mundial. Los países americanos con el fútbol son buenos y pasionales, será una buena y cálida energía así que por seguro va a ser una gran copa del mundo, comentó el jugador del Valle. Este miércoles se llevó a cabo un partido mixto entre Chivas y Chivas Femenil en las instalaciones de Verde Valle por el Día Internacional de la Mujer que se conmemora este 8 de marzo. Los dos equipos se dividieron en equipo morado y equipo verde con jugadoras y jugadores de los planteles para darle espacio a casi todos de participar en los dos tiempos de 10 minutos, el cual terminó empatado 1 a 1.